Hola gente, como les va? Bienvenidos a un nuevo video Después de tanto tiempo vamos a estar llevando el Vento al Galvez, al cuarto de Milla Vamos a ver que hace, como ven no tengo las OZ, esa me las prestó Seba Pero bueno, adelante voy a ir con unas Tosho, unas 8R 888 Semi-slick, digamos, no son black Y atrás voy a llevar las originales del auto Voy a ir con este combo porque el auto con radiales va a patinar un montón Así que supongo que con estas Tosho tendría que ir bastante mejor Vamos a ver que onda, hay que ver como me va Primera vez yendo al Galvez, estoy yendo con el Vento que tiene a Prox 315 HP Nunca lo pisé así fuerte, fuerte como un cuarto de Milla Estoy nervioso, cagado, con mucha manija Espero poder transmitirle esto y si alguno tiene ganas de ir a correr Y nunca fue, espero que la experiencia mía, que se la voy a compartir, espero que les sirva Así que bueno, vamos a ir a verlo Para el video voy a meter una GoPro ahí, otra GoPro acá Y tengo este accesorio que acá voy a meter una cámara para que filme acá adelante A ver, estoy filmando con el celular Me mandé el mensaje, le voy a decir esto, sale la inscripción, sale 3500 pesos Ya cuenta con la médica ahí Después los horarios son de 7 a 22 Y en teoría puedes hacer las cantidades de tiradas que te entren en ese rango Vos podés hacer una e irte Vale aclarar que esto no es competición Es puramente exclusiva a medir tiempos nada más No hay un torneo como si fuera normal Digamos esto, no competís contra nadie Contra vos mismo y para probar el auto Es medio paja eso Pero bueno, es lo que hay amigos El famoso COVID nos tiene hasta las pelotas Pero bueno, ya no podía largar más esto Tenía que ir a probar el auto Y ahora que ya no tengo nada más estético como para hacerle Creo que es el momento justo Así que bueno Perry, vamos a hacer una transición Cuando estemos llegando hacia el Galvez Bueno, el bello Galvez Ahí hay un Golf GTI de Bull La Nissan 370 de Bull también Así que estamos acompañados pa Qué linda mecha Mamá Lindas mechas, qué lindas mechas Pero el ventito pa, el ventito La cosa es así Entrás al autódromo Tenés que estar registrado previamente El barbijo, aunque estés en el auto Creo que no te lo podés sacar Antes de ingresar al auto O sea, pasaste el primer control Digamos, que te dice si estás anotado o no Después en el segundo control Te hacen bajarte el auto Pasar por una cabina de desinfección Supongo yo Y nada más Esos son como los controles previos Que te hacen para poder ingresar Después pasás a una segunda cabina Que ahí pagás Que son 3.500 pesos Que ya está la médica Y está ¿Cómo se dice? Y la inscripción del auto Tenés dos invitados Que esos no pagan A no ser que vengan con su auto Pagan 300 pesos más o menos Así que bueno Estamos acá haciendo la fila En teoría abren a las 7 Faltan 10 minutos Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver La verdad que no estoy nervioso todavía Pero estoy muy manija De probar a ver cómo va el auto Siento que va a patinar un montón Porque voy a largar en primera No voy a largar en segunda Y tengo el control de largada Puesto en 5.000 revoluciones Voy a ver si eso lo puedo solucionar De alguna forma Para clavarlo en 3.000 3.500 Porque si lo clavo en 5.000 Voy a patinar un montón O voy a tener que hacer Voy a tener que largar Sin el control de largada Que no es lo que más quiero Pero bueno Vamos a ver qué pasa Pa Vamos a ver qué pasa Qué manija estoy Pa Al fin se cumplió este video Es la primera vez Que estoy yendo Al Galvez Primera vez que corro Cuarto de milla Así que perdón Si manqueo en alguna Es parte de Ninguno nace sabiendo Perris Cualquier consejo Que tengan para mí Obvio que Los aprecio Y dejámelo ahí En los comentarios Pa Así que bueno Vamos a divertirnos un poco Vamos a divertirnos un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo Patiné como un campeón La primera la patiné un montón La segunda la patiné un montón ¡Qué desastre! Amigo ¡Qué desastre! La tirada Bastante mal la reacción La rueda la tenía Lo más inflada Creo que estaba en 30 y pico Ahora no sé a cuánto está la bajada Está mal El neto creo que fue 15.90 Por ser la primera vez Bastante bien Puedo decir a mi favor Que el control de largada No se me activó Y entonces miré la revolución Y no miré el semáforo Salí con casi un segundo de reacción Pésimo Pero bueno Vamos a probar De vuelta A ver qué hace Perrito Estoy editando Por favor Presten atención A la palanca Nunca saqué la reversa Dice que estaba calentando Y me moví un poquito Vean a continuación Que asco Lucas ¡Qué asco! ¡Nefasto! ¿Cómo metí la marcha atrás? No Nunca la sacaste No la saqué Mejoraste la reacción Sí Pero lo sacaste todo puerto No Le piste a la segunda Le piste a la tercera Ah Le piste a la dos Claro Pero igual lo sacaste con el puerto Lo sacaste a la Sí Dos tiradas La primera Estuve Me dormí en la salida Fuerte Me dormí Ahora en esta También me mandé la caga Que me quedó la marcha atrás Por suerte me avivé Y la saqué bastante rápido Pero Son un problema Muy de De novato Me parece Así que ahora Le vamos a dar la tercera Bajé en reacción Ahora estoy en 0.26 Así que vamos a ver Qué onda Perry Pero bueno Es así esto Muchas Muchas pruebas Ya me estoy Un poquito más Calmado También Eso ayuda mucho Pero bueno Vamos a ver Qué onda Esto Perry Yo me estoy divirtiendo Seguramente me van a Bardear en los comentarios Pero bueno No me importa amigo Es la primera vez que vengo Y estoy medio cagado Nervioso Todo Así que bueno Vamos a disfrutar Un poquito más Bye bye Un poquito más Esa me gustó Perdón que no hablo gente Pero Esa me gustó Esa creo que salió bien amigo A ver Vamos a ver el tiempo No sé si se va a ver algo Pero bueno 15.28 Hay que verlo en neto Pero me gustó Me gustó esa gente Me gustó esa tirada Bueno gente Ya no se está viendo nada Es medio choto Grabar así Pero bueno Ya la última tirada Que hice Estuvo bastante bien 0.23 Reacción 15.23 Tiempo total Ahora voy a tirarme Como la regala Un poquito más rápido A ver si puedo bajar Más los números El auto patina Un montón Lo van a ver en los videos El auto patina Una pelotudez Así que Tendría que poner unas black Y probar con eso A ver cómo va Pero bueno Bastante contento Arranqué muy mal Y ahora como que estoy Agarrando confianza Y me está yendo bien Creo que voy a llegar a hacer Dos tiradas más Así que bueno Vamos a ver qué sale Verricks esa me gustó esa me gustó esa me gustó esa creo que fue mejor que lindo que lindo amigo ay papito que lindo amigo que lindo creo que esa fue buena 1543 amigo 1543 que hermoso amigo arrancamos en 16 y algo ahora 1543 me gusta padre esto me gusta que manija amigo que manija ahí le corté un poquito antes la segunda le corté la segunda entonces creo que que ahí estuvo la cosa al cortar la segunda es como que no patinó tanto pero bueno salí creo que salí bastante bien los dos salí moviendo creo que ya está no voy a poder correr más pero que lindo arranqué para la mierda arranqué para la mierda pero estoy terminando bien creo que terminé perfecto esta fue son las 10 de la noche pasó rapidísimo amigo pero bueno la verdad que muy contento hasta acá el video de hoy se me quedó el auto trabado las llaves me quedaron adentro del vento y se me quedó la cámara la sony adentro del auto y ahí tenía el saludo final nada muy divertido el galvez manqué como un campeón pero bueno me sirve como experiencia seguramente esté yendo el miércoles que viene con Black para ver qué hace díganme si les interesa que filme eso o no gracias a Kike gracias a Seba Molina por bancarla por largarme ambos y nada muy bueno la verdad que me divertí mucho a fin importar esa manquéada creo que es lo divertido de todo esto gracias por bancarla comentenme que les pareció el video comentenme en qué puedo mejorar y nada Perris los banco mucho y nos estamos viendo muy muy seguido chau